Uno de los principales temas de la jornada tiene que ver justamente con los cuatro años de prisión para el falso abogado Marcelo D'Alessio. Recordemos que está acusado de diferentes causas de extorsión. La de hoy tiene que ver con el despachante de aduana, Gabriel Traficante, a quien D'Alessio habría extorsionado, extorsionó, esto lo comprobó la justicia, por eso le dictan cuatro años, para no involucrarlo en la conocida como causa de la mafia de los contenedores, así se llamaba en realidad. Hablamos sobre este tema con la abogada Natalia Salvo, que es la abogada de otro empresario denunciante, en este caso Pedro Echeves. Es una causa donde se pone en evidencia otra vez este entramado que existió entre cierto sector del Poder Judicial, porque también el fiscal Bidone fue condenado como partícipe necesario, quien era quien proveía los datos de las llamadas telefónicas o de los ingresos y egresos del país, y con el cual Marcelo D'Alessio extorsionaba, en este caso a Gabriel Traficante. Y cómo existía un sistema que funcionó de manera paralela en los tribunales y que se dedicaba a poner en pánico, a armar causas judiciales, a extorsionar, y hoy en día se está viendo con una infinidad de causas este mismo modus operandi. Esta misma matriz, medios de comunicación, sistema de justicia y servicios de inteligencia con sus operadores extra o inorgánicos y también los orgánicos. La causa de Marcelo D'Alessio en el marco de Dolores, que investiga, vale aclarar, una organización paraestatal, que se servía del Estado, pero paraestatal está previo a la instancia del juicio oral. Se está terminando con la revisión de procesamientos, uno de los cuales es el del periodista Daniel Pedro Santoro, en donde la Cámara pedía más pruebas y, bueno, se consiguieron más pruebas porque hay un intercambio de 61 correos electrónicos entre D'Alessio y Santoro, así que está en esa instancia previa a revisar y elevarse a juicio oral. Todas las causas son distintas y los hechos que se relatan también, pero sí hay un evidente denominador común en la forma en que procedía D'Alessio como lo hacía con cierto sector del periodismo, porque a traficante le dijeron lo mismo que a mi cliente. Bueno, si no accedes a esta extorsión, la verdad que el domingo va a salir una nota en contra tuya en Clarín. Y así sucedía o sucedía en el programa Animales Sueltos, donde Daniel Santoro estaba como panelista. Una suerte de modus operandi, está bien, estamos con Néstor Espósito, me está diciendo, es intento de extorsión, claro, no llegó a cometerse el acto extorsivo. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes. No llegó a cometer el acto extorsivo porque el traficante lo denunció. Claro. Es curioso que el denunciante en esta causa, que estaba involucrado en la causa conocida como Mafia de los Contenedores, se llame, por un determinismo del apellido, Gabriel Traficante. Es una mera coincidencia, no es un apodo. D'Alessio sufrió hoy la primera de las condenas, probablemente la más liviana en comparación con la mega causa que tiene en Dolores. Esta de 2016 es el primer episodio de esta naturaleza que fue denunciado. Antes de que se conociera el veredicto, también fue condenado el fiscal del triple crimen, Juan Ignacio Vidone, y dos agentes de inteligencia, ex agentes ahora. Antes de que se produjera, se conociera el veredicto, se le ofrece al imputado la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras a los jueces. Cuando ocurrió eso, esta mañana, presta atención porque D'Alessio dijo esto que vas a escuchar ahora. Ustedes me conocieron por los medios antes que conocerme cuando yo estaba acá sentado. Tal vez como un agente anticá, un operador judicial, un espía de potencias imperialistas, como se ha publicado, y no sé cuántas barbaridades más. También, realmente, tengo que decir que más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios para cubrirse diciendo que era un loquito, un jabulador, y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre el narcotráfico o la homologación de tal o cual protocolo o calibre de proyectiles sónicos con un nietito. Sí capacité en forma gratuita ministros, diputados, diputadas, ministras, senadores, funcionarios de algo del rango de la AFI, periodistas, entre otros. Bueno, mientras escuchaba esto, se me ocurría consultarle a Néstor. Da la sensación como que nadie quiere saber o nadie quiere que se propague lo que tiene para decir D'Alessio. Recordemos que esa mega causa de dolores que vos estás mencionando puede tener implicancias que salpicarían, como él mencionaba, ¿no? Ministros, legisladores, involucraría a los tres poderes. En esas últimas palabras que D'Alessio escribió de su puña de letra y luego leyó, hace alusión a dos episodios. Cuando habla de un nietito, concretamente se refiere a que cuando se conocieron las comunicaciones de su teléfono celular con el teléfono celular de Patricia Bullrich, desde el entorno de Patricia Bullrich se dejó trascender que ese teléfono ella no lo usaba y que se lo había regalado a su nieto. Es increíble eso, ¿no? Porque era el nieto de Patricia Bullrich hablando con D'Alessio. Bueno, D'Alessio de alguna manera aclara y les miente que no hablaba con el nieto de nadie. Pero además, inmediatamente después de eso, en esas últimas palabras, todavía no había sido condenado en cuenta que había instruido, explicado cuestiones vinculadas con el narcotráfico a diputados y diputadas, a ministros y a ministras, a agentes de inteligencia y a periodistas. En la investigación aparecen todos. Aparecen diputados, diputadas, ministros, ministras, agentes de inteligencia y también periodistas. D'Alessio no dio nombres. Te voy a volver a marcar ese punto. Hemos repasado causas en los años anteriores en donde los arrepentidos hablaban y al otro día estaba publicado en todos los diarios, era tapa y demás. En este caso hay un silencio absoluto. D'Alessio intentó ser arrepentido en la causa de Dolores. La información que aportó no fue suficiente, no fue considerada suficiente por el juez y eso todavía está en veremos. Pero D'Alessio quiso hablar y quiere hablar. Ahora ya tiene una primera condena. Atención con esto. D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión, pero hace 32 meses que está preso. Es decir, que por esta condena, en los próximos dos o tres meses podría estar pidiendo la libertad condicional. Y como por la otra, por la de Dolores, tiene prisión preventiva, que ya se cumplieron dos años y es prorrogada por uno más, no hay demasiadas razones para que una persona pase tres años sin una condena firme. Lo que estamos diciendo es que probablemente a partir de febrero del año que viene, Marcelo D'Alessio vuelva a estar en libertad. Néstor, ¿y la otra causa? ¿Cuánto tiempo falta, digamos, para que justamente se concrete un juicio? La otra causa, hay una parte que fue propuesta para elevarse al juicio oral y público, eso quedó empantanado en buena medida por la pandemia, en buena medida porque el juez Alejo Ramos Padilla cambió de fuero y se fue a la plata, que el nuevo juez es un juez subrogante y que además hay todavía mucha prueba que todavía no se ha terminado de producir. Ese juicio oral y público difícilmente se realice antes de fin de año. Claro, bien. Gracias, Néstor Espósito, con toda la información. Seguimos de esta manera.